No me dé la espalda. ¡Mírame con los diablos! ¡Mírame con los diablos! ¿Por qué no es así? ¡No te haces la víctima! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! ¿Entonces qué hacemos juntos? ¡Nos estamos haciendo daño! ¿Qué hacemos juntos? ¡No sé! ¡Dime tú! ¡No hacemos nada juntos! ¡Pues nada! ¡No tenemos nada que hacer juntos! ¡Nada! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida ¡Así me voy! Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Pero antes déjame decirte que te quiero Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Vamos a darnos tiempo tú y yo Juguemos nuestra última carta Te pido por favor Vamos a darnos tiempo tú y yo Peleamos sin razón casi todos los días Eso va a ser años Vamos a darnos tiempo tú y yo No ha sido fácil tomar esta decisión Pero creo que es lo mejor Rezo pa' día Rezo pa' día Me he dado cuenta que vivir sin ti yo no puedo Tú y yo Me hacen falta tus caricias Me hacen falta tus besos Tú y yo Dame tu calor, dame tu pasión Tú y yo Y así empezamos el amor de nuevo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo